Ahora voy a hacer carra, a ver este galumbra. Ahora voy a hacer carra, ahora voy a hacer carra, ahora voy a hacer carra. Ahora voy a hacer carra, ahora voy a hacer carra, ahora voy a hacer carra. Ahora voy a hacer carra, ahora voy a hacer carra, ahora voy a hacer carra. Ahora voy a hacer carra, ahora voy a hacer carra.